El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela Omalea sin pala Omatela no te samba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!